Muchachos, bienvenidos a otro video de volea, en esta ocasión jugamos con la jornada 14 La verdad está bastante cerrado el torneo, yo creo que un poco más de lo normal Los últimos dos lugares para entrar ahí ya están peleadísimos Creo que ahorita solo hay 3 o 4 equipos eliminados, entonces se va a poner muy bueno esto Vamos con el mejor Vamos con partidos del viernes El primero de ellos una boliza de Pachuca que le puso a Puebla, 6 a 2, esto en casa de Puebla Y el partido empezó bastante parejo, los primeros 20 minutos quizás Hasta que llegó el primer gol de Honda, que la paró muy bien dentro del área Y después, el primer tiempo tampoco se volteó tanto hacia Pachuca Pero llegó el segundo gol por parte de Palacios El primero de él en una noche que se veía muy buena para ese jugador En un contragolpe que lo dejaron solo, queda dentro del área y define al primer poste Y Moisés Muñoz de nuevo se quedó parado porque no esperaba que fuera el primer poste Poniendo el 2 a 0 Así se fueron al descanso, no parecía que fuera ser la boliza que terminó siendo Pero en el segundo tiempo, al minuto 1 del segundo tiempo Palacios penetra por el centro, se lleva con velocidad a los jugadores Y cruza muy bien con tesurda a Moisés Muñoz poniendo su doblete Y el 3 a 0, después al cerca del minuto 56 Honda pone 4 a 0 con un tiro de fuera del área, no tan potente Sí colocado, pero me parece que Moisés puede haber hecho algo más Y se le escapa Después viene la reacción del Puebla con un disparo de media distancia de 8 más 0 Muy bueno, me parece el mejor gol de todo el partido Poniendo el 4 a 1 Y después llegó el otro gol de Palacios Igual en una jugada en la que entra el área y cruza muy bien En esa cuadra me parece que es muy buen cruce En el gol anterior de él, me parece que Moisés Muñoz estaba muy mal colocado Y pues entró el balón por ahí Después llega el 5 a 2 por parte de Cavallini En un centro a segundo poste Que el cabecea solo prácticamente dentro del área chica Poniendo el 5 a 2 Y después el jugador se ha expulsado por una fuerte entrada Y ya al final de la última, última jugada del partido Viene una contra en la que los defensas del Puebla ya ni siquiera hicieron por defender Llegaron creo que como 4 contra 3 4 contra 3 defensas Es muy fácil, les hicieron la jugada Dejaron a Palacios que define Razo Poniendo el 6 a 2 definitivo Un partido importante para Pachuca Porque ya se metió a la zona de Liguilla Al menos momentáneamente Y pues el Puebla tiene que seguir luchando Tiene posibilidad Pero pues vamos a ver como termina eso Otro partido que estuvo bastante bueno Fue el León recibiendo al Morelia Ambos equipos aún con esperanzas de clasificar Morelia ya ha metido también en zona de Liguilla Desde el inicio Y el partido fue bastante entretenido Hubo 5 goles El primer de ellos fue de Raúl Ruiz Díaz Se cambiaron fuera del área Y definió que era una especie de sombrerito Pero muy muy bueno desde fuera del área Poniendo el 1 a 0 Después al minuto 39 40 marcan un penal Un penal a favor de Morelia Un penal bien marcado Y lo define Ruiz Díaz muy sencillo Poniendo el 2 a 0 Ya después hasta el minuto 72 O algo así Llega el tercer gol de Ruiz Díaz Haciendo su hat-trick En una jugada En una jugada filtrada Que lo estaban solo frente al portero Y definió muy sencillo Pues él es un goleador Y después Morelia Bajó bastante las revoluciones Y esto se notó en el marcador Al minuto 85 Boseli encuentra su gol En un centro y un remate Pues él también es un goleador No puede quedarse sin gol Y después en la última paga del partido En un tiro de esquina Un remate muy bueno De Claudio González Ponen 3 a 2 Pero pues ya era imposible Que les alcanzaran Y así se quedó el marcador Lo malo para León Es que pues ya quedó Prácticamente eliminado Tenía que ganar ahorita Y pues Se ve muy muy complicado Puede llegar a 24 puntos Y me parece que ya no le va a alcanzar Para entrar a Liguilla En un partido bastante interesante Necaxa estuvo recibiendo a la América Necaxa estaba dentro de la zona de Liguilla Y tenía la oportunidad De llegar a 20 puntos Y a plantarse Perdón a 19 puntos Y a plantarse bien En la zona de Liguilla Pero esto no fue así Fue un partido bastante detenido Empecé el Necaxa muy fuerte Hubo varias atajadas De los dos porteros En el primer tiempo De Barbero y de Marchesin Y el primer gol Llegó en un penal Muy claro Me parece a mí Algunos dicen que no Pero si fue penal Sobre Cecilio Domínguez Quien logra cobrar Y engaña a Barbero Y pone el 1 a 0 Pero En ese cobro de penal Cecilio Domínguez Resultó lesionado Y pues eso complicó a la América Tuvo que salir en ese mismo momento Y después Necaxa Estuvo encima En la América Se echó un poco para atrás Y el Necaxa La verdad es que está jugando muy bien Y en un tiro de esquina Llegó el gol Una jugada en donde Un jugador de Necaxa Intenta parar el balón Y le queda A Bolaños Que define de zurda Tipo a bote pronto Poniéndole 1 a 1 Que sería definitivo Y el América Que tenía oportunidades De escalar lugares Se queda destacado Y pues vamos a ver A qué posición queda Y en domingo Ya en uno de los partidos Más interesantes Fue Toluca Recibiendo a los Tigres Un partido Que tenía que decir aquí Porque era directo Por el liderato Prácticamente Toluca y Tigres Empezaron los dos Muy bien Pero los dos igual Se estaban defendiendo muchísimo La gente de Toluca Se metió muchísimo En el juego Y eso que normalmente Pasa en Monterrey Ahora lo sintieron ellos Y siento que así Les hizo daño al final Porque en algún momento Toluca se cerraba Y tenía el ánimo De la gente Y Tigres atacaba Y atacaba Y no podía Desesperar ese cerrojo El único gol del partido Llegó por parte de Ángel Reina En un tiro fuera del área Al ángulo Un golazo De Ángel Reina Que es su primer gol En la temporada Y que Toluca Si lo logra recuperar Va a ser muy bueno Para el equipo Ya está en el Illa En primer lugar general Y nadie se los va a quitar Al final hubo Juegas polémicas Me parece que hubo Dos penales Uno para cada quien Que no se marcó Santander muy mal También hubo Conato de Bronca Y no sacó Ni siquiera una amarilla Y bueno Pues ya está en primer lugar Tigres me parece Que va a calificar Conocemos todos Cómo cierran los torneos Y pues vamos a ver Cómo sigue esto En los otros partidos Cruz Azul Le ganó un 2-0 A los Lobos Cholos y Atlas Empataron 2-2 Monterrey Le ganó 2-1 A los Pumas Y las Chivas Perdieron 1-0 Contra Veracruz De este lado Les voy a poner La tabla general Como ya les comenté Toluca está en primer lugar Y los últimos dos puestos Son los que están Más disputados Prácticamente Hay 8 o 7 equipos Que tratando de conseguir Estos dos lugares Entonces va a poner Bueno el final En la Quiniela Todavía hay una distancia De 9 puntos Entonces entre el primero Y el último Entonces podría ocurrir Que en una sola jornada El último lugar Quede el primero Parece imposible Pero podría ser Y finalmente Pasando a la liga femenil Ahora sí Ya se han jugado Bastantes partidos Queda pendiente Para mañana El partido entre Pumas Y América Y los equipos Que han ganado Son Tigres Cruz Azul Chivas Los Cholos Y Santos Y bueno Esto fue todo el video De esta semana Espero les haya gustado Si fue así Ya saben Pueden suscribirse Y darle like Y nos vemos Hasta la siguiente semana Las últimas tres jornadas Y esto se va a poner Muy bueno Adiós